Con un muy sentido y triste mensaje, la conductora Mónica Garza dio a conocer a través de redes sociales que su padre, Manuel Garza, a quien mejor conocían, como el meme Garza, había partido de este mundo. En su comunicado, Mónica platicó que su padre había perdido la vida a las 6.20 horas de este sábado 18 de diciembre. Cabe destacar que en las últimas publicaciones que hizo Mónica, podíamos ver que su papá estaba utilizando un tanque de oxígeno. A través de su mensaje, Mónica escribió Con profundo dolor y en nombre de mi familia, informo que mi padre, Manuel Garza González, falleció hoy a las 6.20 horas en la Ciudad de México. Papá se fue arropado por el amor y la compañía de sus cuatro hijos y nietos. Ya descansa en paz. Es importante recordar que Manuel Garza era muy reconocido en el mundo de la política por su enorme trayectoria. En el Partido Revolucionario Institucional, después de varios años, él logró ser alcalde y diputado local de dicho estado. Además, fungió como secretario, general y subsecretario de la Reforma Agraria. En su cuenta oficial de Instagram, Mónica compartió otra foto con su papá, donde también le dedicó otro mensaje, el cual dice así Al momento de darse a conocer esta publicación, muchos seguidores de Mónica le hicieron comentarios, mandándole mensajes que dicen así Diferentes personas llenaron a Mónica de estos comentarios. También algunos de sus colegas le escribieron mensajes, como en el caso de Pedrito Sola. Él le expresó todo su apoyo, escribiéndole lo siguiente Daniel Bisoño, quien también fue su compañero, le dio a conocer a Moni que él sabía perfectamente lo que estaba sintiendo su corazón, que le mandaba todo su cariño y apoyo en este momento tan triste. Diversos políticos comenzaron a enviarle sus condolencias. El meme Garza partió de este mundo con 88 años de edad, y debido a las grandes amistades que tenía, los mensajes en redes sociales no han parado. El gobernador de Tamaulipas fue una de las primeras personas que escribieron sentidos mensajes. En este, él dijo lo siguiente Envío mis más sentidas condolencias a Mónica Garza y a toda la familia Garza González Por el lamentable felicimiento del señor Manuel Garza González Un gran tamaulipeco respetable y amigo de mi familia Un abrazo solidario en estos momentos de dolor Que descanse en paz Este fue el Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye